Asiye vuelve a limpiar una casa. Como Emel está enferma, se lleva a Emel con ella. El dueño de la casa, Ilknur Hanim, abre la puerta. Ilknur Hanim trata a los niños con mucha sinceridad. Emel le da juguetes para jugar hasta que termine el trabajo de limpieza. Él les dice que pueden comer todo lo que quieran de la comida en el refrigerador. Emel está muy contenta con esta noticia. Si recuerdas, Emel quería comer pastel en la casa donde fueron a hacer la última limpieza y cortó el salario por hora de Asiye por un trozo de pastel. Ilknur trata muy bien a Asiye y Emel. Hace todo lo posible para que se sientan cómodos mientras trabajan. Ilknur y su esposo dejan la casa para irse al extranjero. Ilknur les dice que cierren la puerta de la casa y se vayan después de que termine la limpieza. Cuando termina la limpieza por la noche, Homer viene a recoger a Asiye y Emel. Emel se duerme porque está enferma. Homer y Asiye sueñan con el día en que vivirán en esas casas. Cansados mientras esperan a Emel, Homer y Asiye se quedan dormidos. Mientras tanto, los anfitriones regresan. Al ver que las luces de la casa están apagadas, el dueño de la casa escucha un sonido desde adentro y toma su arma en la mano. Los propietarios creen que hay un ladrón en la casa. Homer y Asiye se despiertan con un ruido. Mientras tanto, como está oscuro, el anfitrión no puede ver quién es la otra persona. Homer y Burhan comienzan a luchar. Se dispara el arma de Burhan y se dispara a Emel. Inmediatamente llevan a Emel al hospital. Los médicos llevan a Emel a cirugía para controlar su herida. Cuando Homer ve a la persona que le disparó a Emel, ataca a Burhan. Burhan intenta disculparse. Burhan intenta explicar que en realidad no es una mala persona. Afortunadamente, el médico sale de la cirugía y dice que Emel está en buenas condiciones. Emel sobrevivió a un accidente muy grave con un rasguño menor. Homer y Asiye visitan a Emel en la habitación del hospital. Mientras tanto, entran Burhan e Ilknur. Burhan dice que contó los hechos a la policía del hospital. Asiye y Homer no se quejan de Burhan a la policía. Burhan e Ilknur se disculpan con los niños muchas veces. Dicen que harán todo lo posible para compensarlo. Pero veremos más adelante que no son tan inocentes. Veamos si Ilknur y Burhan pueden lograr sus objetivos. Cuando Burhan e Ilknur salen del hospital, se llevan a los niños a casa. Ilknur y Burhan creen que los niños viven en la casa de Sengul. Se sorprenden al ver a los niños sentados en el gallinero. Ilknur y Burhan están muy molestos por la mala vida de los niños. Burhan e Ilknur dicen constantemente que quieren ayudar a los niños. A la mañana siguiente, la familia Eren está desayunando en la casa de Sengul. Escuchan algunos sonidos del exterior. Antes de que los niños vayan a la escuela, llegan Burhan e Ilknur. Burhan trae mucha comida para los niños. Como las estufas de los niños no quemaban, compraron dos estufas eléctricas para ellos. Sengul y Orhan están muy sorprendidos de verlos. Una estufa eléctrica hace que los niños estén muy felices en términos de comida y calor que los niños no han tenido durante mucho tiempo. Burhan e Ilknur son muy cálidos y sinceros con los niños. El dúo quiere impresionarlos antes de que pongan en práctica sus verdaderos planes. En la cena, mientras los niños comen la comida que trajo Burhan, llega Ilknur. Ilknur dice que siente curiosidad por Emel y los visita. Ilknur no rechaza la invitación a cenar de los niños y se sienta a la mesa. Mientras tanto, llega Sengul. Dice que tiene trabajo para el día siguiente y que no puede cuidar de Emel. Ilknur se involucra de inmediato. Ilknur dice que puede cuidar de Emel si los niños la dejan. Como los niños no tienen a nadie más, aceptan la oferta de Ilknur. A la mañana siguiente, Ilknur llega temprano. Después de que los niños van a la escuela, Ilknur saca a Emel de la casa. Ilknur y Emel van juntos al centro comercial. Emel tiene un hermoso día que no ha tenido en mucho tiempo. Emel se divierte en el parque infantil. Ilknur también está feliz cuando ella lo mira. Burhan e Ilknur traen a Emel a casa. En ese momento, Ilknur le pregunta a Burhan sobre sus verdaderos objetivos. Nos darán a Emel en adopción. Burhan e Ilknur quieren adoptar a Emel. Pero en primer lugar, no se lo cuentan a nadie. Los niños agradecen a Burhan e Ilknur. Burhan invita a los niños a una cena especial por la noche. La familia Eren también acepta esta oferta. Por la noche, la familia Eren llega a la mansión para cenar en el vehículo privado de Burhan. Así, está enferma, no puede asistir a la comida. Además de Burhan e Ilknur, están el hermano de Ilknur, Senur, y sus hijos Emir y Oslem. Emir viaja constantemente de Izmir a Estambul. Ilknur presenta a los niños a su familia. Ella dice que su hermana Senur y sus hijos se mudarán pronto a Estambul. El hijo de Senur, Emir, y su hija Oslem tienen la misma edad que los niños. La amante de Emir, Dora, dice que muchos de sus amigos fueron a la Tamancole. Probablemente Emir y Oslem irán a la misma escuela, incluso pueden estudiar en la misma clase con los niños. Porque todos tienen la misma edad. Emir muestra actitudes arrogantes desde el primer momento, aunque a la familia Eren no le gusta Emir, no hablan porque son invitados. Como la comida no está lista, las dos familias comienzan a conversar. Aebaik, Ogulkan y Omer no están satisfechos con el entorno en el que se encuentran. Después de una larga conversación, los niños van a sentarse al jardín de la mansión. Sengul entra en la habitación de los niños mientras busca un baño dentro de la casa. Sengul mira a su alrededor y en ese momento llega Ilknur. Ilknur dice que esta habitación pertenece a su hija. Sengul vuelve a romper la olla y pregunta dónde está su hija. Ilknur dice que su hija murió en un accidente cuando sólo tenía seis años. Sengul está muy molesto por esta situación. Emir, Oslem y el amante de Emir y la familia Eren se sientan en el jardín. Emir exhibe constantemente actitudes y comportamientos humillantes hacia los niños. Omer está constantemente enojado, pero Aebaik y Ogulkan lo calman. Finalmente, Emir dice una mala palabra y Omer no puede soportarlo. Cuando Omer ataca a Emir, Emir cae al suelo y se golpea la cabeza con una piedra. Nadie puede entender lo que está pasando. Todos se congelan a la vez. El orden no puede venir a sí mismo. Veamos qué pasará en el próximo episodio. Espero que Omer no se convierta en un asesino. ¡Gracias! ¡Gracias!